Último tema de este sede musical, algo de lo nuevo, de lo que está presentando Sonido Cóndor. Hoy una novedad, mañana un éxito más. Ahora. Ahora. Se llama al final de nuestra historia, sabor, hoy nomás el sabor. Para todos los niños malos, niños malos, niños malos, niños malos. Hoy, hoy, hoy. Y la famosísima Tania, ahora viene de intelectual. Soy tu fan Tania. Y este es un éxito más de la organización Los Magníficos de la Cumbia, allá en YouTube. Ahora. A, o, o, o. Es cumbión. Escucha. Hoy una novedad. Mañana un éxito más. Sa, 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 sa. Para violencia y su esposa. Y sus dos pequeños, Arturín y Alexis. Los reyes, el de Chicolpa. A, o, 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 o. La, 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 la. Para Cholulita la Bella. Rata, pollero, cuerna, Pepe y Fer. Ay, la, la, la. Niños. Arcoiris. Para Frippi, Dani, Ceci. Carca, la rilla. Para todos los niños malos. En México. Y en los Estados Unidos. Brooklyn. Brooklyn. El famoso perro. Échale, papi. A, ahora. Este es un éxito con el sello y la firma. Sonido rondo para toda la banda. Para la triple P. Mi tubo de defensa la pocha de Zacateco. Vengo de la 16 Leches, Caríbal. La Sur. Marcote sin la Chimostrupia. Campanita Márquez. Patos Winners. Y este es un éxito más. Ahora, ahora. De la organización Los Magníficos de la Cumbia. Llévatela, Richard TV. Oye nada más que Cumbión. Hoy nomás es Cumbión. La na na la na na. La na na la na. La, 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 la El éxito número uno en todo Puebla Su nombre, el final de nuestra historia La gente de Cuitaro, cumplimos 13 Silver Siempre con honor, los Beatles de Santa Clarita Barrio Loco Capulas La gente de Zacapéchpa Gran familia mexicana Pitufo de San Nicolás de los Ranchos Porque te amo Adriana El Departamento de Cien Magia La historia La Chaparrita Luisa Desde el Distrito Federal Y los Punga de Sabor Carísimo Hasta para el banque Goya y Ocelín La Pequeña Brenda Todos los misteriosos de los Reyes Para Laurita Morros 82 Vamos a continuar Ahora, ahora Se llama al final de nuestra instrumento La banda nos está filmando Se llama al final de nuestra historia Asa para Sueques Sánchez Tiger Chuy Loco se la carcaña Para frijol Mugre 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 Más Mugre Gran familia mexicana Y este es un éxito más De la organización Canción dedicada Para todos los niños malos Oye nada más Allá en Brooklyn Acá en México Dice niños malos Asa bailando Échale Ella es La famosísima Tania 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 Soy tu fan Tania Me declaré tu fan Aza para Laurita Y el famoso tío Llévate la Richard TV Para todas las infieles 13 Pago Marihuana Chuno Dionei Para Brian Rey Maya Para Chessy No Ferrer Todos los niñotes Todos las infieles 13 Ahí va Y los que no bailan La mano arriba La mano arriba La mano arriba Ahora Y tu partida fue Porque tu partida fue El final de nuestra historia El final de nuestra historia Tu partida fue El final de nuestra historia Punga Ahora Punga Grupo Pintana Punga Pintana Todas las cámaras enteradas Maniáticos Mexica Scar Davis Bueno Bocanitas Vicky Chino Chato Alex Ayeli Manny Ari Maniáticos Pitufos Gran Familia Mexicana Desde San Nicolás De Los Ranchos Para Lomo y Lupita Todos mis aijados Los combos Se va Se va Y ahora con ustedes Que se sienta el poder Y este es un éxito más Ahí está bailando la iluminación Son los magníficos Allá en New York Hoy y nada más Que cumbió Hoy nomás Ese cumbió Internet Ahora Hasta para el famoso dengue Mickey Mickey Niño Rosy Lágrimas Y mis carnales en el cielo Chusco Negro Chamacos de San Martín La Mapa Para el pinche Zapata Y la Mapa Ahí está el Barajan Míralo Ahí está el Barajan Y la Chaparrita Luisa Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Chaparrita Hoy y siempre Y para siempre Porque tu arquitectura fue El final de nuestra historia El final de nuestra historia Ahora Para la chinita Ana Pedrito Marisco Y el Roñas Suéltala Póngale sabor Grupo Chintana Súbele 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 Ahora Aza para la familia Tlatoa Ocelote Para el sector Miserioso 100% Vámonos Súbele 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 papi Y si quieres cumbia Porque ellos no son baratos No Son carísimos Abris 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 Muy abrís Abris 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 Aplauso fuerte, aplauso para esa rueda, aplauso, aplauso.